Hola, a la hora de sacar los componentes, los que son grandes, pues es muy fácil sacarlos, simplemente vamos calentando aquí con el soldador, y ahora aquí, y ya tenemos el componente aquí. Pero cuando nos enfrentamos aquí a las resistencias que tenemos aquí, no es tan fácil sacarlo, porque no podemos ponerlo con la mano, vamos con las pinzas, y tampoco la podemos meter aquí. O con estas pinzas, que son un poco mejores que estas, y son más finas también, pero aún así conseguimos meterlo por aquí. Aquí tengo una navaja multiusos, de estas baratas, que no valen para nada, que no valen para mucho. Aquí el resorte, como vemos, se nos ha ido. Y con esto, que es el sacacorchos, es una navaja de las pequeñas, se ha roto hasta las lamas o los lomos, como se llama esto de aquí. Con el sacacorchos, tenemos aquí una punta muy finita, ahí se ve. Y ahora es muy fácil meterlo por aquí, y ya lo tenemos enganchado. Pues nada, simplemente cogemos la primera, que sería esta de aquí, ponemos aquí, la enganchamos, la enganchamos, le damos la vuelta, sacamos uno, y le damos una batida de sacada. Lo vamos a hacer en serie, y lo cogemos todos. Ya le damos la segunda, y así la vamos a hacer con todas. De esta forma, es muy fácil sacar los componentes. Y bueno, hasta el próximo vídeo. Bueno, vamos a hacer con todas las lamas, y ya lo sacamos con todas. Y ahora simplemente le damos la vuelta, cogemos la primera, con la mano, levantamos aquí, y así la vamos sacando todas. De esta forma, es muy fácil sacar los componentes. Y bueno, hasta el próximo vídeo, ¡Gracias!